hola un saludo que seguimos en minecraft episodio 35 y bueno voy a hacer otro más hay una cosa también súper rara fijaos ahora mismo ahora mismo no lo vais a ver pero os lo digo en el mismo punto ahora mismo estamos oscilando a un máximo de 60 fijos vale 53 bajamos ahí 60 y pico 50 y algo si yo activo lo que viene siendo el gey o el ney anterior automáticamente pasamos de máximo 50 o sea perdemos como 10 fps solamente con esto componer la mierda esta perdemos 10 frames como trae eso es que es lamentable tío es lamentable vale que son versiones alfa y podemos decir vale no como he dicho muchas veces vale aceptamos que son versiones alfa y que aún no están optimizados y que tienen que estar optimizándolo y demás no pero tío o sea no no lo acepto tío no lo acepto qué tonterías de esas consuman tanto no 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 lo entiendo pero bueno aquí por ejemplo siempre nos metíamos y estamos a 30 fps ahora estamos a 60 sin esto claro al poner la mierda esta pues eso nos baja como 10 fps según como le da pues baja aún más vale bueno que he estado haciendo esto vamos a a ordenar esto los sujetos de ender tendrían que estar aquí el problema es que yo para quitar esto ya que tenemos los sujetos de ender aquí casi que tenemos que ponerlo con la piel luminosa o el papel creo que yo que vamos a quitar esto vale vamos a poner si yo saco aquí vale vamos a poner esto a ver lo cerramos correcto el papel lo vamos a poner tenemos el cuero no sé si el cuero bueno el cuero sí porque son cosas que se que tiran los mobs bueno vamos a ponerlo lo podemos poner por aquí si total nos da igual tampoco tiene mucho sentido vale que más la piedra musgosa esta piedra gritado de momento la vamos a dejar al sistema vale que más vamos a hacer iluminación es que pero bueno antes de hacer iluminación me gustaría tapear todo esto y hacer algo bonito es que aquí abajo me gustaría que el techo este no fuera de esto que fuera de cuarzo podemos ir a pillar cuarzo porque tenemos el pico bueno no porque tenemos fortuna y rompibilidad o sea que podemos ir a pillar cuarzo yo creo que va a ser bueno vamos a pillar unas cuantas patatuelas y vamos a ir a pillar cuarzo yo creo que es una buena idea ahora mismo pillar cuarzo ahora vamos a estar sobrado de fps bueno sobrado el minecraft nunca va sobrado pero bueno es que no recogemos ni los cultivos que no me hacen falta de nada es que está todo agrietado vale vale vamos a buscar me da mucho palo tener que subir a alturas pero como no tenemos otra piedra para picar pues creo que lo mejor es eso bueno a ver esto no nos va a hacer farta me ha puesto muy lejos ¿verdad? ni siquiera tengo el anillo de atracción que llega hasta ahí por cierto mi anillo si que está pero decía que era configurable pero de muy cerquita serio que tampoco hay tanto tanto cuarzo aquí como para me estáis fastidiando ¿no? ahora sí vale no sé lo que estaba pasando pero no me estaba no estaba funcionando el anillo como que si estoy a mucha distancia no lo detecta bueno puedes picar por cualquier sitio que al final te saldrá cuarzo ¿no? pero mal mía tío vaya fuerza piquil que tiene lo bueno que el que el de este el pico no se rompe no me gustan las las estelas esas ¿no? tú fuiste tengo que mirar porque mierda fantasmita ese ese que me mató la otra al final con la tontería se supone que tenemos lo máximo fortuna y tres bueno sí nos están dando bastante lo que ahora va a ser no nos va a valer ni de vamos para forrar toda la base de cuarzo no sé si nos haría falta no bueno nos va a hacer falta un montón más no es por nada pero tengo un bueno no iba a decir tengo un fof demasiado demasiado cerca cierto es casi tiene que ser un cien que pasa que se ve a cien se ve súper raro tienes que acostumbrarte pero claro es un fof que el otro es como demasiado cerca no sé a ver tico 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 alguien más en teoría dejé bastante mierda de esta es que se ve raro eh también estaba acostumbrado al fof normal de minecraft y cuidado 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 se escucha el llorón por ahí pero cuidadito siempre cuidadito ¿es que es next la ¿es que es breve? ¿es que es a derrière? ¿es que es a derrière? ¿es que es raro de tercera cosa? ¿es que es mejor que es un Bueno, vamos a romper la pala de esta, ahí está, ya ponemos nuestra, esto tenía reparación. Vale, tampoco necesitamos tanta de esos, de momentos. Nuestro objetivo sigue siendo coger cuarzo para hacer nuestro laboratorio en condiciones. Tampoco. Tendría que haber mucho más... Ay, hostia, es que así me la pego. Tío, a veces cuando buscas cuarzo no encuentras. Vale, mejor no vayas por ahí, que está la cosa peligrosa. Piedra luminosa también tenemos que pillar unas cuantas, pero es que está toda en un punto bastante jodido. ¿Y eso para qué vale? Bueno, podemos bajar por aquí. No, otro más, tío. ¿Dónde estás? Me he tirado ahí a lo loco, eh. Que lo malo de esto es que como... Vale, está allí. Está muy lejos. Lo malo de esto es que como falles un poquito te vas a saltar por culo. A ver, quiero pillar un poquito de piedra de esta, a ver si... ¿Esto para qué vale? Recipe. Usos. Recipe. Re... Re... No. Usos. Recipe. Con magma cream nos da la mierda esta. ¿Y esto para qué vale? Bloque de magma. Me supongo que es como... Como combustible, ¿no? Vale. 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 No sé Han añadido Estos cubos Pero no tienen Mucho Mucha utilidad Que digamos ¿No? Bueno sí Que Esto es lava Compacta ¿No? Vale Hay bloques Aquí que nos han quitado Uh Uh Je Bueno Nos puede valer Para combustible Seguramente ¿No? Y esto es como Un cubo de lava ¿No? Vale Si apretas el shift No Vale Un momento Que no podemos Pillar más Vale Vamos a quitar Todo esto Todo el cuarzo Este Vale La musiquita Es diferente Lo que quiero Es cuarzo Tío ¿Dónde está el cuarzo? ¿En serio? Ahí hay un montón Pero Yo como que no voy a ir Hasta allí Eso es muy peligroso Tenemos otra isla Ahí Aquí cuarzo Pero No 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 Tenemos que pillar cuarzo Cuarzo asaquísimo Uy, no me gusta bajar tanto de aquí Porque Como taladremos un trozo Con lava Como ese Aquí la lava es mucho más líquida Vale, a ver La idea era Llegar casi hasta aquí, pero ¿Dónde está, tío? El problema es que ¿Escuchas al llorón? Pero No está todavía por ahí No es una buena idea, ¿eh? Mientras que no están enfadados No pasa nada Pero no es una buena idea Para nada Hacer esto Vale Oh, un magma cube Está muy bien Lo de la Lo de lenderío Lo de poder elegir los Los encantamientos Pero es que para algunos encantamientos Necesitas un montón de cosas Que son muy bestias Ya no solo el nivel Si no Ahí está Hola Está el llorón todavía por ahí Pero no sé dónde Vale No tenía que haber bajado por aquí Me estoy Me lo estoy jugando mucho Porque llevo el equipamiento Bueno Bueno, que claro Que tampoco podía llevar otro equipamiento También es cierto eso Tengo el equipamiento que tengo O sea, no No podemos hacer nada Pero Hostia Es preocupante por eso, ¿no? Porque Como salga un ghast Un llorón cede Y Me escupa Como no me doy cuenta Me puedo ir a la lava Y va a ser complicado Bueno Si pulsamos la J Rápido Hacemos un teleport Nos podemos salvar Pero Depende de la energía Y como baja de rápido Vale Mira, ahí está Quiero darle con él Con su propia ¡Venga! ¡Grito que mete! ¡Nada! ¡Que se va el cobarde! ¡Cobarde! ¡Por ahí! Ahí está Vamos por culo Estamos en la fortaleza Vale Vamos por aquí A ver Cuarzo ¡Ay! Pero ¡Uh! Lo bueno es que se quitan Súper rápido Todos los bloques estos Yo creo que valen para eso Como si fueran Cubos Pero como estos Se puede Estaquear Son estaqueables Pues Para alimentar El lugar de carbón Pues pueden venir bien Que es curioso ¿No? Porque El cubo Por sí solo Te quema Si pasas por encima ¿No? Pero si lo coges Con la mano del inventario No te quema ¿No? Dices No tiene ningún sentido Esta era la de antes ¿No? La fortaleza de antes Coño de la madre Uff Que susto Me he pegado Pensaba que ya moría Ya me he visto muerto Ostras Que 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 impresión Me ha dado Que no lo podía Ni imaginar Digo Ya está Ostras Que No me había fijado Que no había Suelo ahí Estoy pegando aquí En plan Muy convencido ¿No? Porque he visto esta roca Digo No Aquí lava No va a haber No pero Me la juego Mucho ¿Eh? Bueno Pues parece que Sí Que el G y S Es que Por favor Arregla Ostras Mira aquí Podríamos aprovechar Ya Y coger Toda esta piedra luminosa Porque yo creo Que va a ser interesante Ya que estamos aquí Me cago en la madre Y lo parió Tío ¿En serio? Vale Por aquí Lo bueno es que Ahora no tienes que Bajar al suelo Para Coger las cosas Si lo hacemos Con el shift No funciona La piedra Pero Normal Sí Vale Perfecto Vale Claro Me quería acercar al muro Y no me he dado cuenta De que Donde hay uno de cuarzo Hay varios En el nether Podrías también Ponerte Como Hacen otros mods ¿No? De poner también Materiales Hierro Oro Todas esas cosas Y al menos Yo que sé Picar tendría Más sentido ¿No? También Buscas algo ¿No? Como hace el Thermal expansion Me he dejado ahí Cuarzo No pasa nada No pasa nada ¿No? Si hemos venido a buscar cuarzo No vamos a joderlo Aquí ya Bastante Que hemos venido a buscar cuarzo Y no estás Y me he centrado Con la Au Au El problema Es que el cuarzo Lo puedes Crastear Pero no lo puedes Descraftear ¿No? Una vez que lo formas Con piedra Ya está Se ha quedado con eso No lo puedes recuperar A no ser que El netherío Alguna máquina de esas La trituradora Por ejemplo A lo mejor Si que pones algo De cuarzo Te da Recuperar cuarzo Podría ser Uh Mira Aquí hay un montón Bueno Tampoco Había tanto Hombre 26 niveles de picar O sea que Poca broma Vamos a ir Un momento A la fortaleza Más que nada Por curiosidad ¿Vale? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Venga Venga, venga Venga, venga Arriba, arriba, arriba Arriba No falta Looting En la En la espada No sé si por aquí Habíamos ido O es esa Otra fortaleza Fortaleza Es otra No Da la sensación De que Estás Otra fortaleza Mira Piruletas Más Hola Coleguilla Me podría dar una Cabecita ¿No? Joder Me ha metido Un debuffo ese Oh Vale Pues esto es Otra fortaleza No sé por qué Pero la generación De mundos De este sitio Se ha quedado un poco Rara ¿No? Porque Me aparece El Stronghold Y me sale Súper raro También O sea No sé O sea Con una Mindshaft Todo está Ultra mezclado Vale Tenemos un montón De cuarzo ¿Eh? Vale Vale Esto Vamos a poner Todo esto aquí Ahí está Esto me lo llevo Esto Me lo llevo Ya que no tenemos Alguna de esto Para iluminar Nos va a venir Estupendísimo Bueno Ha sido Un capítulo Al final Lo estoy haciendo Más largo Porque es que Si no No Avanzamos Muy poquito ¿Vale? Pero oye No está nada mal Todo lo que hemos conseguido A ver Vale Vamos a ir Por aquí De momento Vamos a ir por aquí Rompos con esto Pero tenía que romper Con la Vale Estamos pillando Un montón De cosas ¿Eh? Wow Otro más Vale Un momento Por aquí Nada Nada A ver No que sean No nos están dando objetos Que Wow Que digas Wow Son la hostia ¿No? Pero Oye Vale Ese piso Joder No hay nada No hay nada Armaduras De caballo Que bueno Eso Siempre es un plus Pero Una buena caída ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah Pues te voy a meter Un muchazo ya Interesante No hay nada No hay nada ¿No por aquí? No Vale Bueno Los Los ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es lo único que Dices Sería interesante Matar a alguno Para A ver Un momento Por aquí Bajamos Bajamos Y por aquí Nada ¿No? Y por aquí El fondo También Había Unas escaleras ¿No? Creo Vale Pero por aquí Llegamos Me imagino Que lo mejor es Bajar ¿No? Vamos a bajar Por aquí Estoy poniendo Muchas antorchas Pero Miro siempre Con la Yo que sé Con la ilusión De que Algo bueno Diamante O algo No sé A ver si hay Alguna cosita Pero no No Además tampoco Tenemos Ambas Antorchas ¿No? No Solo no tenemos Esta Y Vale No tenemos Tenemos No Es decir ¿Tenemos madera? No La hemos guardado La hemos enviado Allí No pasa nada ¿Por aquí? Ya estoy un poco perdido O sea Ya Ahora mismo No sé Muy bien Dónde estoy Pero bueno Vale Nada Por aquí ¿Qué? Estos cofres Nada Mucho dinosaurio Mucha Estatuita Pero Poca chicha De Mira ahorita Vale Tenemos Tenemos El inventario Full Por cierto He compactado Antes Todas las Todo lo que Vienen siendo Las Las armas Y todo eso ¿No? Las farmaduras Vale Y ahora Después tendré Que hacer lo mismo Ahora el objetivo Vamos a decorar Un poquito Lo que viene siendo Nuestra sala Que quiero hacer Algunas cositas Interesantes Vale Por aquí Arriba Vamos Me parece Que después Por aquí Me parece Que había Alguna otra cosa O ya hemos Bajado Es que no lo sé Vale A ver Por aquí Había Otra puerta Esta ya hemos Tirado Esta también ¿No había Alguna que Iba Para arriba? Esta Vale Ahora es cuando Te caes Y lo pierdes Todo Vale Un spawner Que lo vamos A romper Bueno Antes de romperlo Podríamos poner Una B Pone No sé Como es Blathers No sé Vamos a marcar Otro Bueno No vale de nada Iluminarlo O sea que Mejor pasando De ellos Porque Si nos centramos En ellos Nos van a matar Y no quiero Que me mate Pues yo creo que Es momento De irnos Ahora me estáis dando Cosas Antes os he matado Varias veces Y no me habéis dado Nada Pues vamos a ir A por él Porque no tengo Hola Hola Ven aquí Va Magnita Ven No hacen nada Eso es malísimo Me gustaría tener Un de eso Un Looting Por lo que me daría Un montón de mierda De Si me daban Alguna cosa Porque creo que No me ha dado nada No me está dando nada ¿Me ha dado algo? No me ha dado nada Una cabecita Molaría ¿Eh? Perdón ¿Qué te van a dar Una cabeza? Hombre Una cabeza Con lo preciadas Que son El porcentaje Tan pequeño Que tiene Que ridículo Claro Después dice Para conseguir Un beacon De esos Pues claro No te quedes ahí Matándote Un montón De cosas Aunque bueno Tengo instalado Un mod Que es De Creo que Sin ver Sin nada Atrae A mobs Aleatorios Toda Toda la clase De mobs Y los mata O si Es como Para hacer Una granja De experiencia De objetos Y demás Ahí Super rara Es fea O sea Podría haber hecho Un dibujo Más bonito Pero es super feo Pero no sé Tiene Su puntillo Es grande La fortaleza Van saliendo Los tontos Estos Pero Como Enderman Necesitas cabezas De Enderman Para hacer Los wifi Tiene su lógica Porque Claro El Enderman Se teletransporta Usas eso Para hacer Tecnología Wifi Pero Wifi Pero Joder Me llego a sumar Ahí Me dan Un mod Por atrás Por el cacas Y Me ve Toma por el culo A ver Por aquí No hace gracia Porque Tiro por aquí Arriba Y como que No quiere la cosa Hay un bloque solo Estamos en un techo Aquí de un bloque Aquí hay un poquito Más Pero No No hay un poquito Más Tapo Por Por Mira Por Porque No quiero Caer Es que Es que Prefiero tapar Me podría haber cargado El spawner Y a lo mejor Con el Con eso que te dan Un spawner roto Sería un spawner roto De blazer Pero no lo sé Como no estoy seguro Vale Sabía que Tenía que haber algo Vale Nuestra casa ¿Dónde está? Blazer Fortaleza Fortaleza Allí Cuidado Más fortaleza Que encima El pico Con la fuerza Piquil Que tiene Esto Un trocito Y te vas a tomar Por culo Vale Pues Por lo visto No puedo Ir a ningún sitio Más Desde aquí Bueno Podríamos ir Por aquí Arriba Por allí Me gustaría Regresar Pero Puedo hacer un TP Pero es que Si no No vamos a Ya de paso Pues para coger Algunos dirían Está cogiendo Cuarzo Para toda la serie No Mierda Ah pues si Estaba tocando El shift Porque Después No Hace falta Muchísimo Antes Cuando En la otra serie Ponía el mod ese Del Project Red Que es para Que es una pasada ¿No? Para hacer Todas tonterías Que es hacer Puertas lógicas Con la Redstone Y demás Y eso lo hace Todo solo Y es una pasada ¿No? Lo que pasa Que No está disponible Ni creo que Este ya Y ese Pues si que Te añaden Volcanes Y te añaden Una especie De mármol Una especie No Es mármol Y oye Quieras que no Es un plus ¿No? El mármol Se encuentra Un montón Estamos en otra Tío Otra de Blazers Tío Estamos Dos fortalezas Dos fortalezas Hijo de puta No sé dónde Estabas tú Pero Me has metido Bastante No me da cuenta Que estaba Vale A ver Tenemos que irnos Y lo que estamos Haciendo es Todo lo contrario Estamos Alejándonos Porque El portal Está allí A 500 metros Por allí Que voy andando Y Vale Vale Yo creo que Nos vamos a ir Vamos a hacer un TP Y nos vamos a alargar Quería cruzar por ahí Pero Hombre Niveles hemos conseguido Bastante Para Ponernos un Porque había un encantamiento Que nos lo podíamos poner Pero Nos hace falta Algo de nivel Me parece Y yo creo que Con Con todo lo que hemos Cogido Nos da Nos da Molaría tener Una Una especie De De algo Para almacenar La Experiencia A distancia Toda la experiencia Que no te la den a ti Pero entonces Tampoco se repararía Las armas Vale Un momento Quiero salirme ya de aquí Pero Quería ir Por este lado Esta creo que tenía pocas El portal Está por allí No me fui ni un pelo Con todas Con todas Estas cosas El nether El nether tiene su peligro Si por ejemplo Te pones La regla esa De que no pierdes nada Cuando mueres Mueres y ya está Pero No pierdes nada Pues no pasa nada Pero Lo contrario Vas cagadito Porque Quería pillar eso Porque un salto Maldado No te das cuenta Y es que te vas a la lava Y lo que más Y lo que más jode Es que te quedes sin Hijo de Hijo de Hijo de Uff Como veis se ve 508 metros Jorge Me gustaría llegar En el final del capítulo Este Al portal Sin hacer trampas Sin tener que hacer Ahí un TP Llegar por medios propios Pero También hay cuarzo También Quiero pillar el cuarzo Que veo Uff Si hay que hay un montón De cuarzo aquí Te digo No es suficiente O sea Ten en cuenta Que toda la habitación Que tenemos los cofres Tenemos que poner Quizás en las paredes No pongamos eso Pero es que me gustaría Todo rellenarlo de cuarzo Hacer una sala blanca Porque la podemos hacer De hierro Pero Tampoco me voy a poner Ahí Un montón de horas Cogiendo hierro Tenemos bastante Ahí me la juego Me la juego Es un capítulo De picar cuarzo Al menos Ya he descubierto Por Mira Por casualidad Que La bajada de frames En gran parte Lo produce el hay Vale Venga El portal está Pues está Por ahí ¿No? ¿No? Portal 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 Por ahí Es que Rozas Rozas Y Vale Portal Por aquí Mejor Vamos a A ir por aquí Teoría tenemos que llegar bien Creo yo Porque esto me suena Esto Bueno me suena Como si me suena algo Del Nether ¿No? Uff 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 Hay un montón de Es que estas cosas No las puedo dejar Es que no las puedo dejar No puedo dejar Si veo cuarzo A mano Para coger O sea que Porque lo que no cojas ahora Después Voy a tener que Que regresar mejor Otra vez A buscar Tampoco Es que vayamos a coger Exactamente Todo lo Todo lo que vean ¿No? Pero Si está de camino Lo vamos a pillar Como esto Esto será más rápido No Aunque tiene eficiencia Y eso No No es más rápido Digo Mejor Las quitas en un momento Pero no Ah Muy bonito Que Lo tenemos todo lleno ¿Verdad? Tengo aquí un coleguilla A lo mío Vale Es que la sala es grande La que tengo O sea que Por mucho que quiera El problema es eso Que No me van a dar tantos Tantos bloques Para forrar la tontera Y me jodería Tener que regresar otra vez Al Nether A buscar Cuarzo ¿Sabéis? Vale Vale El portal Estaba Bueno Ya Ya nos estábamos acercando ¿No? Al portal Vale Lo bueno es que Hemos picado un montón Y el pico está Como nuevo Está recién hecho Se autorrepara Y queda a gusto Vale El portal Anda ¿Dónde está? ¿Dónde está el portal? Aquí Vale Vamos a tirar No vamos a poder llegar Al portal Me imagino Nos va a impedir Vale Para llegar al portal Yo deduzco Que por aquí arriba Vale Yo creo que Si subimos por aquí arriba No para coger el cuarzo Ese que hemos visto Si subimos por aquí arriba Y desde aquí Hacemos una Por favor Es que Mira Soy capaz de caerme Aquí usarían El El de este ¿No? Aquí usarías El transporte rápido Del nether Para Enlazar sitios Pero claro No nos hace falta Además tenemos hasta teletransporte O sea no me haría falta Ni el mapa para nada Pues la verdad es que El mapa solamente lo uso Para tener Los puntos esos Y hacer teletransporte rápido De cualquier punto Si no No voy muy a saco ¿Veis? Que voy aquí haciendo Como pausitas Porque Lo mismo Me encuentro aquí Un hueque Un huequecito A lava Y entonces va a hacer Una gracia Tremenda Que de repente El suelo No quede nada Parece que estoy En una altura correcta Y eso está bien Vale Venga 200 metros Venga a ver si Cuidado 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 Poquita lava Pero Peligrosa ¿En serio tío? ¿Cuánto más hay? 214 Me he pasado ya Una hora Ahí llevo ya Claro Aquí puedes correr Rápido Pero Como ya he dicho Quiero Mostrar Que llego hasta allí Aunque estamos jodidos ¿Vale? Estamos muy jodidos Porque El portal está ahí He subido un poquito más Porque Como habéis visto Hay una Venga 139 metros Venga hombre Por favor Tío Tenemos que llegar ¿No? Tampoco sale Tanto cuarzo Estamos 85 metros Venga Que llegamos Que llegamos Más que nada Porque así Dejamos un capítulo Sobre este Para esto Y el siguiente capítulo Será Decorar Decorar el sitio ¿Cuánto estamos? 52 metros He escuchado lava Lo cual Es Tensito Pero bueno Lo bueno Lo bueno es que Ahora tenemos Cuarzo O Vamos Para Ahí está Vale ¿Dónde está el portal? 48 metros Estamos bajando un poquito Pero a ver si Con cuidado Con cuidado Siempre Vale Escucho lava El portal Está ahí Según el minimapa Voy picando En plan Ahí Prácticamente Estamos Encima Del portal Por lo tanto No tendría que haber Nada Que nos mate A pesar de la lava Que va apareciendo Por aquí No creo que En teoría Estamos prácticamente Encima Sí Estamos Encima ya Tan encima Que no Ni me veo Aquí está el portal 17 metros O sea que Ahí está el portal Bien Nos largamos Nos largamos Al lugar seguro Porque Bastante mal Le ha pasado Ahí Bueno a ver No es que lo pasen mal La tensión ¿Qué haces tú aquí? ¿Aquí? Invadiendo mi Mi lugar de ocio ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Para conseguir... ¡Qué! ¡Venga, entra! Nos vamos con una espada de... Una espada no. Sí que salen peñas. Vale. Pues mira, una cabecita. Las cabezas de zombies sí que te las dan ahí como gratis. Pero el resto no. Bueno. Pues al final esto va a ser un capítulo especial. Básicamente, porque... Vale. Aquí nos faltaba algo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? El arco. ¿Eh? Claro, ¿no? El arco lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! Los bloques. Vale, vale. Digo, yo algo me dejo... Tenemos la vara. La vara, no. ¡Y la vara! ¿Dónde está la varica? No, porque esto es de... La vara de derenderío. Se habrá puesto aquí. Vale. Vale. Bueno. Hay bajadas de frame, pero no tantas... Al no tener la mierda esa. Ah, vamos a llenar en que sean un poquito los... Los contenedores. Un poquito, digo yo. No, no se llenan más. Tengo que poner más. Pero bueno, ya... En el siguiente vídeo, pues bueno, ya lo vamos viendo. Al menos hemos mejorado un poquito el rendimiento. Eso siempre es un plus. Y ya está. Un poco más. Se puede hacer. Estas cosas nos las llevaremos arriba. Vale. Esto lo hemos quitado. Vale, perfecto. Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, hemos conseguido un montón de cuarzo, ¿no? A ver. 454 bloques. Tampoco son tantos, ¿eh? O sea, no digan... Hay un montón de bloques. Tenemos que quitar todo este techo. Y no sé si poner la pared de... De esto. O de... No lo sé. Ya veremos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Con qué materiales tenemos. También podemos usar... Este de aquí, blanquito. Pero no lo sé. No sé qué usar. Ya veremos. Hasta el siguiente vídeo.